hola amigos buenas tardes su amigo Willy Zaxanbu les manda un abrazo no quería dejar de pasar pues ya hice lo que fue el tutorial del sakuhashi de hecho allí al último mandé la gráfica pero dije mejor voy a mandar la gráfica completa y de cómo ir afinando ok pero lo principal es no pasar desapercibido con nuestra tradición ya se suscribió con Willy Zaxanbu muchas gracias por su suscripción por su like y por todo entonces pasamos a lo que es la segunda escena en la segunda escena pues ya sabemos que el diámetro que tiene el sakuhashi que hermosura tiene un diámetro de 2 centímetros luego tiene un largo de 46 centímetros para irnos rápido luego de la distancia del inicio del tubo a lo que es el primer orificio 11 centímetros de distancia al primero al segundo 5 centímetros y medio del segundo al tercero 7 centímetros del tercero al cuarto 4 centímetros y del cuarto el quinto que es el orificio trasero 2 centímetros casi es como si hiciéramos o afinaramos la flauta Cherokee porque porque está en mi pentatónica menor si espero que no tengan ninguna duda y luego pasamos a lo que es la tercera escena aquí por eso les digo que no quise pasarlo este porque aquí todo tapado si es mí para ir afinando acuérdese que lo que es todo el tubo sin hacer orificios tiene que estar en mí cuando usted hace la primera perforación está en sol sol acuerde que es un tono y medio de mi a sol luego la chula chula ok espero pues que les haya servido no olvide de suscribirse y su amigo willis alex bambú los saluda les mando un abrazo y que dios me los bendiga